Muy bien. Dice aquí Doña Inés, desde Colombia, sobre la adicción de la marihuana, no tengo más adicción que eso. ¿Es esto pecado? Pastor Juan Carlos, ¿qué le diría? Dice el apóstol Pablo en Primera Corintios, todo me ilícito, pero no todo conviene, todo me ilícito, pero no me dejaré dominar de ninguna cosas. Si algo lo domina uno, ya no es bueno, aunque sea el internet, la televisión, los deportes. Cuando usted no tiene control sobre algo, ya estamos frente a algo que es peligroso para usted. Y aquí ya dependería de los estudios, ¿verdad? Que hay gente que ha probado los efectos negativos de la marihuana y otra gente que los defiende. Así que yo aquí, al hermano Jonás, que maneja bien el tema, porque lo he escuchado hablar con Payano sobre ese tema, él podría hablar de los efectos de las adicciones, pero yo sí veo problemas en que alguien decida sobre esto por otro. O sea, yo no voy a decir, fume o no fume. Lo que voy a decir es que si usted algo lo controla, no le hace bueno a usted. Porque Pablo dice que uno no tiene que ser dominado por nada. Esta tacita de té que me estoy tomando, si yo tomo la taza porque quiero y no porque me obliga a tomármela, no hay ningún problema. Pero si ya esto me obliga a que yo lo haga, para mí es un problema. Entonces, si hay sanitariamente comprobado efectos negativos de algo, yo diría que uno tiene que pensarlo bien y decir, a mí no me sirve. Pero en lo que usted esté luchando, hermana, preséntese delante de Dios, usted es templo del Espíritu Santo, y usted se siente bien haciendo lo que hace, es una persona funcional, trabaja y demás, hágalo. Te asustó Jonás que fue. Sí, sí, no creo que lo desperté, lo desperté. Estaba despierto, pero ahora estoy más despierto. No, pero a ver, ¿qué me escuchaste hablando con el doctor Payano? Sería por televisión, porque nunca has estado en una conversación mía con el doctor Payano. Nunca. Ok, pero ¿qué me escuchaste en la televisión hablando de la marihuana? No soy ducho en el asunto, nunca la he fumado. Una vez que lo he hecho a gente. Hablando de las adicciones. De las adicciones, dije yo. Ah, ok, ok, ok. Como el café, que usted usa el ejemplo del café. Ah, está hablando aquí, mi amigo. Está mal usado, pero no importa. Si usó el ejemplo del café, que para mí es incorrecto, sí. Ok, 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 ok. Pero a eso me refiero, o sea, si algo usted lo tiene amarrado, atado, adicto, es un problema, sea lo que sea. Y si la marihuana es eso, o un cigarrillo, tabaco, es un problema. O el licor. O las novelas. O la televisión mencioné, el deporte, lo que sea, es un problema. Entonces, en esta, si hay evidencia científica de cosas negativas, yo lo pensaría bien. Lo pueden poner por el cigarro. Si ya hay estudios que demuestran, ¿verdad? Las mismas cajetillas de cigarro dicen, puede producir cáncer, pues yo creo que una persona creyente debería decir, eso no lo hago. Creo que estamos de acuerdo en todo, así que seguimos. Pero también, pero también es importante tener en cuenta que hay estudios que confirman que la marihuana produce huecos en el cerebro. O sea, se ve el cerebro, pero se ven puntos blancos donde están muertas las neuronas a causa de la marihuana. Eso son estudios serios. Suscríbete a nuestro canal y si te gustó este mensaje, compártelo y sé de bendición para otros. No olvides también darle like y comentar este video para que juntos podamos seguir llevando el precioso mensaje de la cruz a las naciones. Gracias. Gracias.